¡Escuche España, patria mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo que al cielo mira con alegría la gracia eterna tiene su alma altruista, tiene su dama universal tiene su virgen por patrona, morrerá, morrerá, la que vino por el mar ¡Escuche España, patria mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo! ¡Escuche España, patria mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo! Tiene su alma altruista, tiene su dama universal Tiene su virgen por patrona, morrerá, morrerá, la que vino por el mar Bajo el frondoso ramar que de milenaria palmera tiene por reino y señora nuestra palmera imperial. Con los ojos del misterio y la granidad del alma se van a ser nuestro pecho para la vida en un altar. Bajo el frondoso ramar que de milenaria palmera tiene por reino y señora nuestra palmera imperial. Con los ojos del misterio y la granidad del alma lleva a ser nuestro pecho para la vida en un altar. ¡Gracias!